Una más y ya Una más y ya Se llama Déjame llorar esta canción Cuánto vacío hay en esta habitación Tanta pasión colgada en la pared Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo Tantos otoños contigo y sin ti Solo millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto goteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba ibas volando a dormir Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba ibas volando a dormir Con una estrella fugaz Te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos Mientras juraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Por ti Déjame llorar Cuántas nostalgias Durmiendo en tu piel Durmiendo en el desván Yo he declarado mi vida Y hago canciones 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 Pues sobre nubes de otoño Solo millones de hojas cayen en tu cuerpo Solo millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto goteando en tu cuerpo Te ando en tu piel Oh, oh, oh Iluminada de miel Pudecida en la piel Sobrando en todo el cielo Y más volando a dormir Un imposible silencio Deciendo mi vida Con una lágrima tuya Y una lágrima en mí Viene, viene Iluminada de miel Pudecida en la piel Pudecida en la piel Y más volando a dormir Con una estrella Tu gas te confumina Otra noche Y te pedí tres deseos Mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar